Muy poquito Soy siempre contigo, dime así en tu nido dejaré mi amor Porque cada que te miro se escapa un suspiro de mi corazón Porque cada que te miro se escapa un suspiro de mi corazón Ábrime la vista, yo de ti me enamoré 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 Muy poquito te he mirado y así he desbordado por ti mi pasión Nunca me había enamorado a primera vista como de ti hoy Quiero estar siempre contigo, dime así en tu nido dejaré mi amor Porque cada que te miro se escapa un suspiro de mi corazón Porque cada que te miro se escapa un suspiro de mi corazón Ábrime la vista, yo de ti me enamoré 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 Ábrime la vista Gracias por ver el video